a elecciones aquí en el municipio de la Guardia, de acuerdo a la ley y a las normativas que ellos tienen. En ese sentido, a la población de la Guardia, les pido por favor, unidad, es hora de unificarnos, dejemos las peleas de los partidos políticos. No hay gestiones que se hayan visto aquí en el municipio de la Guardia durante 30 años atrás. Y ustedes mismos saben, vecinos, que viven en los últimos barrios, esos barrios olvidados, esos barrios que nunca llegó nada, y en esos barrios que nunca se hizo nada, están de diferentes partidos políticos y nos peleamos entre nosotros mismos. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que estar unidos para que la Guardia reactive la economía y puedan llegar diferentes proyectos a cada barrio. En ese sentido, mis hermanos, estamos con mis hermanos concejales, mis hermanos diputados, las organizaciones sociales, que siempre estuvieron con nosotros, vamos a trabajar de la mano con nuestro gobierno nacional. Se necesitan hospitales. No contamos con un hospital de segundo nivel aquí en el municipio de la Guardia. Nuestro gobierno nacional anteriormente hizo que se haga un hospital de segundo nivel, pero la anterior gestión no pudo ejecutarlo. Vamos a pedir un hospital de segundo nivel y de tercer nivel. Se ha hecho gracias a nuestro alcalde Clemencio Chinahuanca, ya el presupuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el alcantarillado para el distrito municipal número 3 y 4, con una inversión de más de 92 millones de bolivianos. En cinco meses estamos logrando eso. Se está haciendo lo que es el BTH para los bachilleres. Se está gestionando con los otros alcaldes doble vía la Guardia Angostura. Se están haciendo los proyectos correspondientes. Ustedes, vecinos, han visto estos proyectos que tenemos aquí al frente de la alcaldía, este mercado, con una inversión de más de 11 millones de bolivianos. Tenemos el mercado de los valles cruceños, por el kilómetro 10, con una inversión de más de 17 millones de bolivianos. Tenemos unidades educativas, con una inversión de más de 8 millones de bolivianos.